Ya, ya, sí, 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 gracias hermano, gracias. Los datos de esa mujer son falsos, no figuren la reneca. Coqui, ayúdame Coqui, tú conoces a todos los maleantes, tú eres el más más. No, 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 tampoco es así, Félix, estas son las ligas mayores, acá hay políticos metidos. Pero tú eres el Coqui, es el más bacán. A ver, eh, ¿tienes el número de cuenta a la que hiciste el depósito? No, fue en efectivo. No, pues Félix, estas cosas no se hacen así, siempre tiene que quedar una constancia del pago. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, ¿tienes algún comprobante del pago? Sí, eso sí tengo, le iba a botar, pero no le boté. Por acá está. Por acá está. ¿Qué? ¿No vale? No, las firmas del contrato tampoco están legalizadas, no, no, no tenemos nada, Félix. Entonces tengo que seguir pagando lo que me presté por un terreno que no existe y ha vuelto. Lo siento mucho, amigo. Paciente Llanos, le enviaron algunas cositas. Gracias. ¿De cuántas pulgadas es? De ocho. Bueno. Gracias, Francesca. Siempre tan gentil conmigo. Sí, ahí, déjenlo. Gracias, muchachos. Muy bien, Francesca. Gracias por avisar. Hasta luego. Te di lo que me pediste. Pero solo estoy ganando tiempo. Pronto encontraré la forma de vencerte. Lo juro por mis hijas. Pase. Hola, Francesca. Vengo a trabajar. ¿Está todo bien? Ay, ay. No hay de qué. Acá somos uno. Por favor. En el poder de Cristo. Ay, Félix. No viniste a recoger tu desayuno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Félix? Esa cara. ¿La Zunimar terminó contigo? Ya venimos, familia. ¿Qué fue, Félix? ¿Te dejó tu flaca? Lo mismo le dije. Coqui, por favor, cuéntale esto. Ya, a ver. Para no hacerla larga. Félix pidió un préstamo para comprar un terreno y lo terminaron estafando. Llamé a registros públicos y el terreno no está a nombre de Félix ni de la persona que se lo vendió. Ay, Félix. ¿Cómo te dejas estafar? Farbín Monserre, ¿no? Es que se le veía decente, pues, a las... ¿Cómo era? Bueno, era alta, rubia, blanca, bien arreglada. En esta época no se puede confiar ni en las guapas. No se puede confiar en nadie. Fácil. Sí, ahora lo sé, pero en ese momento me dejé convencer. Es que hablaba bonito, inspiraba confianza. Bueno, así son los estafadores. Pero, espere, espere un momento. La descripción que ha hecho Félix coincide perfectamente con Mabel Wilson. ¿Qué? ¿No será ella? ¿Qué? Es una estafadora que engañó a Raúl con la compra de un departamento. ¿Al platanazo? Sí, como no tengo una foto para corroborarlo. Igual ya, güey, ¿as de qué sirve? Ya no tengo terreno, ya no tengo plata y tengo deudas. Ay, pero Félix, ¿por qué no hablas con el prestamista para que te espere unos meses? No, no va a aceptar de ninguna manera. ¿Y ahora cómo piensas pagar la deuda? No tengo IT, ni San Juan bendito me va a salvar de esta. ¿Qué? Toda esta situación solo tiene a una culpable. ¡Y no es Mabel Wilson! ¡Soy yo! Hola, Maka. Hola, no te sentí. No te veo muy animada con tu dibujo. No, no es el dibujo lo que me tienes. ¿Te puedo preguntar qué te ocurre? No te quiero aburrir con mis problemas. No lo harías. Son un montón de cosas lo que me tienes. Es por lo nuestro. Y lo nuestro es... Lo de Beatriz, lo de Claudia, lo de Diego, Francheca, son un montón de cosas que... que no me tienen muy bien y... Mírame, no tengo trabajo, no tengo casa, soy una mujer adulta y no tengo ni... no tengo plan, no tengo nada, ninguna estabilidad. Maka. Mira, es... es solo un momento. Tú eres una mujer talentosa, brillante, creativa, empeñosa. Estoy completamente convencido que en el momento que te lo propongas vas a salir adelante. Ni siquiera puedo acabar mi dibujo. Maka. Ey. Déjalo. Déjalo un rato. Y después comienzas de nuevo. Los nuevos comienzos siempre son alentadores. Gracias. De nada. Mira, Félix, yo tengo unos ahorritos. Yo te los puedo dar y tú me los devuelves cuando puedas. Tere, gracias, pero no, por las puras es. No va a alcanzar. Todo eso es mi culpa. Yo le hice una llamada a la Zulimar. Déjame ayudarte, Félix. No te preocupes, todos te vamos a ayudar. Lo que saquemos hoy en el micro te lo damos. Familia González, por favor, no gasten sus energías inútilmente, ¿ya? Ustedes guarden su platita, vivan felices, yo ya fui. No, Félix, no digas eso. Mira, esta familia ha afrontado muchos problemas y unidos hemos salido adelante. Esta vez no será diferente. Sí, sí, mi hermana tiene razón si la hacemos. ¿Cuánto es lo que tienes que pagar, Juan hijo de Juan? 20 mil soles. ¿Y si mejor huyes a tu pueblo? No, yo tengo una idea. Ya sé cómo podemos conseguir el dinero. ¿Qué? ¡Hagamos una pollada! Bien. Bueno, esa idea está bacana, sobre todo porque aquí tenemos a la reina de las polladas, la charito. Ay, gracias por eso, pero ¿cuánto sacaríamos con una pollada? Que nos compren 100 personas tendríamos una ganancia de mil soles. ¿Mil no más? A ver, pero no solo una pollada, podríamos hacer algo mucho más grande, que sea muy atractivo, en donde podamos ganar mucha platita, algo como una kermés. Sí, podemos vender chela. Eso me gusta. Poner juegos para la familia. ¿Con eso llegaríamos a los 20 mil? Si cada juego cuesta cinco soles, no estamos lejos todavía. También podemos hacer una rifa. La vendemos a 10 soles. Así que, ¿ahí sí checaríamos? Tendríamos que vender como 1.500 rifas. Es que tenemos que hacer algo así como una teletón. Eso me gusta. ¿Qué nombre le ponemos? A ver, Gran Kermés. ¿Cómo? Espérate, me estoy concentrando. Gran Kermés unidos, Gran Kermés por los fondos, unidos por el Félix de Zulimar. ¿Quién? ¡Sí! ¡Ya vengan! ¿No es Félix? ¡Juntos podemos todos! ¡Sí! ¡Bien, tú eres buena idea! Estoy emocionada, estoy emocionada. ¡Qué lindo! Sí. Sí. ¡Gran Kermés por los fondos, unidos por el Félix de Zulimar. ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Así que tienen un corazón de oro. Es que tanta generosidad. Yo tenía años sin verla. Sí, ellos son así. Sí, sí, sí. ¿Y esa cara? ¿No estás feliz con la noticia? Zulimar, es que yo ya he sacado mi cuenta. Por las puras es. Exagerando, me van a llegar a 5.000 soles. Mi amor, ¿tú cómo sabes cuánta plata van a sacar? Además, chico, todo lo que saquen es de gran ayuda, ¿no? Estoy perdido, estoy perdido, perdido. Vamos a Venezuela. Uy, no, no. ¿Qué cosas dices? No, chico. Son 20.000 soles, Zulimar. ¿Cómo me puedo endeudar con 20.000 soles? ¿Dónde tengo la cabeza? Yo soy un estúpido, un baboso, un idiota, un tarado soy. No puedo hacer nada. Hace una cochinada. Juelis con Ejoe, te me recompones en este mismo momento, chico. Es que... Si quieres terminar conmigo, lo entiendo, Zulimarcito. ¿Quién quiere estar con un tipo endeudado? Nadie. No puedo hacer nada bien. Nada, 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 de nada, de nada, de nada, de nada, nada. Nada puedo, Zulimar, por favor. Déjamelo a mí. ¿Qué fue? Ya. Es una luciérnaga, creo. Está volando por aquí. Cualquier cosa me pasa en la voz. Gracias, señor Peter. ¡Este domingo, domingo, domingo! ¡En las nuevas lomas! ¡Gran, terpés! ¡Unidos por el Félix y la Zulimar! ¡El mejor atiende! ¡Juegos, sorteos, rifa, la más rica comida y, por supuesto, la más rica chera, chera, chera! ¡Como tiene que ser! ¡Este domingo, 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 ¡rompe la Zulimar! Pero es que... tenemos que apoyar al Félix, mi amor. ¿Gaspar, me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando, amor. ¡Gaspar! Te estoy escuchando, amor. Lo que pasa es que tengo trabajo y a ese guachimán yo no le caigo nada bien, ¿verdad? ¡Gaspar Goyoneche, baja en ese instante de esa banca! ¡Baja! ¡Y mírame a los ojos! Acá estoy. ¿Dónde está el hombre del que yo me enamoré? El hombre sensible, tierno. ¿Dónde está? No lo encuentro. ¡Se encuentra, me perdió! ¡Gaspar! ¡No está frente a ti! Amor, lo que pasa es que tengo mucho trabajo. ¡Oh, bueno! Bueno. O sea, resulta que usted está ocupado. ¡Uy, le vas a dar de nuevo! Entonces, si usted está ocupado, pues yo no lo importuno, pero le digo una cosa. Que si usted me ayudaría a mí en este instante, yo después podría compensarlo. Mami, no me hables como colombiana, ya te he dicho. ¡Ay, por favor, mi amor! Tenemos que ayudar al Félix. Él ha estado para mí en las buenas, en las malas y en las peores. Ya, ya, ya. Cuenta conmigo. ¡Ya! ¡Eso es mi bombón de chocolate! No me di una vez. ¿Cuántos juegos hay que hacer? A ver, tenemos que hacer... A ver, primero tenemos que hacer el escenario, que es muy importante. Así con el escenario puede ser sencillo, pero es muy importante. Eso sí tenemos que hacer el stand de las chelas, de Pepitito. Eso sí, es básico, básico. Luego no nos podemos olvidar del stand que tenemos que hacer para la charo. Eso sí tenemos que hacer. ¡Ay, mami! Ya veo que voy a estar ocupado toda la semana. ¿Toda la semana? ¡La carmesa es mañana! Los pollos, ¿qué más? Así es. Ya tenemos para las papas, tenemos las cosas para la ensalada, tenemos las bolsitas para el ají y las bolsas de los envases de Tecnopor. Eso es lo que nos falta. Ya. A ver, lo que falta lo podemos comprar a donde la señora Mechita. ¡Qué buena memoria! ¿Vamos? Vamos. ¿Qué pasa? Batería. ¡Ay, no, Coqui, por Dios! Justo hoy que tengo mil cosas que hacer. Sí. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste que te hubiera encantado aprender a manejar? Sí, pa. Bueno, hoy es el día. ¡Ay, no! ¿Ahora qué hago, Coqui? ¡Mete segunda! No puedo. Tienes que apretar el embrague como te enseñé. Ay, verdad. ¡Ay, me equivoqué y apreté el freno! Perdón. No, no, no importa. Está bien, lo volvemos a intentar. Ay, ¿cómo era esto? ¡Ay, cómo era esto! ¡Frena! ¡Es el pedal del medio! Pero... ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, no, Coqui! ¡Me voy a tirar! ¡Me voy a tirar! ¡Frena! 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 No servidos sus cafecitos. Gracias. Disculpa que los interrumpa, pero aprovechando que están las dos, quería solicitarles un permiso para mañana. ¿Sería posible? Claro. Me imagino que es un asunto de fuerza mayor. La verdad, sí. Es que no sé si saben, pero mi Félix pidió un préstamo para comprar un terrenito y al final se trató todo de una estafa. ¿Qué? No. Sí, 20 mil soles. Imagínense, esto es burda de plata. Pero gracias a Dios, Teresa y los González están haciendo una actividad profunda y va a ser mañana. Déjame adivinar. ¿Una pollada en las nuevas lomas? Sí, con rifa y kermés. Dios mío. Y si pueden ir y colaborar, de verdad les agradeceríamos bastante. Cuenta conmigo. Ahí está. Gracias. Y conmigo. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Gracias. Bueno, me retiro. Hay otros asuntos que requieren mi atención. Permiso. No puedo creer que te ibas a tirar del carro. Siento mucho frío. Bueno, eh, mejor, vamos, todavía nos faltan muchas cosas que hacer. Ah, sí, claro. Este, que supongo que ahora la que empuja soy yo, ¿no? Sentirte en cada madrugada. Poder decir... Gracias por ver el video.